Bueno, chicos, ¿cómo están? Vamos a repasar un poco lo que hemos trabajado el día de hoy. Hemos trabajado el tema de... El tema se llama Encuentra el número con adición hasta el 20. Ese tema lo hemos trabajado a través de videoconferencia y yo lo voy a bajar aquí para que lo puedan observar nuevamente. El curso es álgebra, yo soy la misma Aira y vamos a empezar. Muy bien, vamos a observar primero lo que nos indica esta imagen. Dice, mira y observa y elige el gráfico que corresponde a cada rectángulo central. ¿Cuál es nuestro rectángulo central? Este que vemos aquí señalado por el mouse, con la flechita. Muy bien. Como podemos observar nuestra figura que está aquí tiene... Es de forma cuadrada, ¿no? Parecía el cuadrado porque tiene cuatro lados y tenemos aquí al lado de un rectángulo que también tiene cuatro lados. Ahora vamos a ver cuál de estas tres figuras se parece a esta figura. Una de las características que tiene que tener es que tiene cuatro lados. Entonces, vamos a ver. Este de aquí tendrá cuatro lados, este círculo amarillo. No, ¿verdad? A ver, vamos a ver este rombo. ¿Tendrá cuatro lados? Uno, dos, tres, cuatro. Tiene cuatro lados. Quiere decir que el rombo se parece a estas figuras que tiene al lado. Muy bien. Ahora vamos a observar esta imagen de aquí. Dice, las flechas. Tenemos una flecha hacia abajo, una flecha mirando a la izquierda. ¿Cuál nos corresponderá? ¡Excelente! ¡Wow! ¡Qué inteligentes que son! Muy bien. Y ahora acá tenemos un cilindro. Un cilindro azul, un cilindro amarado. ¿Cuál corresponderá? El del medio, ¿verdad? ¡Excelente! Muy bien. Son muy inteligentes. Seguimos. Ahora vamos... Vas a mirar y observar. Vas a calcular y elegir el número que corresponde ahora a cada retorno. Vamos a trabajar con números. Perfecto. Tenemos aquí el número siete más un rectángulo igual a doce. Tenemos tres números aquí. Para poder descubrir cuál es el número que corresponde a doce, vamos a sumar. Por decir, si sumamos siete más tres, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? Diez. Siete más tres es igual a diez. ¿Es doce? No. Quiere decir que el tres no va a ir. Si sumamos siete más cuatro... ¿Cuánto será siete más cuatro? Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Si yo sumo siete más cuatro es once. A ver, vamos a ver si es nuestra respuesta. No, no es nuestra respuesta. Ahora, si sumamos siete más cinco, ¿cuánto será? Diez. Doce. Excelente. Quiere decir que la respuesta es cinco. Siete más cinco es igual a doce. Muy bien, son muy inteligentes. Ahora, ustedes van a hacer esta tarjeta aquí en su cuaderno. Y el que acaba primero me dice qué número corresponde a cada uno de ellos. ¿Sí? Como este es un video, vamos a pedirle a papá o mamá que ponga pausa el video para que ustedes lo puedan desarrollar y también tomarle foto. Y una vez haber terminado esta parte de aquí, tenemos nuestra tareita. Vamos a realizar los siguientes ejercicios en nuestro cuaderno. Y papá y mamá le va a tomar una foto y la va a enviar a la profesora. O sea, lo va a subir a Cubicol en el portal en el área que corresponde para ello poder realizarlo. Vamos, ustedes pueden ser muy, muy, muy inteligentes. Muy bien, chicos. Eso ha sido todo de la clase del día de hoy. Que la hemos trabajado a través de videoconferencia. Para los niños que no la pudieron ver, se las estoy dejando aquí a través de un videíto. Que tengan buen día. Espero verlos muy pronto. Cuídense mucho. Hasta mañana.